¡Goloco! ¡Pago de la Colombia! ¡Goloco! 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 Ya no llores más, es mejor que regreses a salvar mi dolor. Tú bien sabes cuánto te amo. Necesito que estés junto a mí. Sentir las caricias de tus manos. Tu mirada igual tu sonrisa. Son mi razón de vivir. Contigo siempre hago. ¡Goloco! ¡Goloco! Dime mi amor. ¿Por qué cuando te llamo? Me contestas llorando. ¡Goloco! 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 Cuando escucho tu llanto. Te pido por favor. Ya no llores más. Es mejor que regreses. ¡Goloco! 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 Tu mirada igual tu sonrisa. Son mi razón de vivir. Contigo siempre hago. ¡Goloco! 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 Gracias.